Desde el punto de vista de la cardiología es importante recordaros que tenéis que chequear vuestro corazón antes de preparar una carrera de media distancia para planificar vuestro entrenamiento acorde a las exigencias de la carrera. Es muy importante organizar bien las sesiones de entrenamiento para llegar bien preparado y tener el corazón adaptado a esa distancia que usted va a correr. También es importante que si el día de la carrera os encontráis indispuestos, notáis mareo, notáis palpitaciones o molestias en el pecho o una fatiga excesiva, es aconsejable saber parar y consultar con los servicios médicos que estarán disponibles a lo largo del recorrido de la carrera. Escucha tu corazón y sobre todo disfruta de la carrera.